El disco se llama Utopía Y la rola que nos va a cantar es Ni Freud, ni tu mamá No puedo respirar Somos diferentes Necesito break Oh baby, no me lo puedes ver Hablar de ti me pone mal Nunca fui Freud, ni tampoco tu mamá No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Lo hago por mí Yo soy así, ya lo intenté Disculpa, no hay culpa Hazlo por ti, por no fingir Disculpa, no hay culpa Es un adiós, no puedo más Disculpa, no hay culpa Se terminó, no pudo ser No hay culpa Con mis instintos No me busques más Tomas estrategias Conmigo no van No quiero ser Un capricho más Lo cierto es que no hay espera Porque la vida en un segundo se va No te puedo cambiar No te puedo cambiar Ni hacerte madurar Se terminó Se terminó, no pudo ser No hay culpa Never No hay amores No hay amores que destruyan los que somos los que fuimos Y no lo puedes cambiar No hay amores que destruyan los que no son los que no son los que traen La culpa, la culpa Se terminó, no pudo ser La culpa, never La pasión de este chávez La fuerte oportunidad Tu corazón, tu corazón Yo me olvidé Gracias Gracias